República Argentina. El dato, el 4% de los fumadores logran dejar el cigarrillo sin apoyo profesional. ¿Pero qué pasa con el 96% restante? Sumamos a Ana María Sanuto. ¿Cómo estamos, Ana María? Un gusto hablar con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Muchas gracias por ocuparse de este tema, aunque lamentablemente no se hable de esto a diario, porque estamos hablando de una enfermedad adictiva que mata 8 millones de personas al año. Así que es bastante importante el tema que estamos tratando. Así que bueno, desde ya agradecida por esto y por la convocatoria. Y yo me reía porque recién, a ver, el otro muchacho que ahora no lo estoy viendo en cámara, decía que nunca había fumado y que esperaba no fumar. Pero en realidad ya no va a empezar a fumar porque las tabacaleras dirigen la publicidad y los productos que regalan y las promociones que hacen a los más jóvenes, a los chicos, chicos pre-adolescentes y adolescentes. Así que ya no entramos en el interés de las tabacaleras que dirigen eso hacia los chicos y hacia las mujeres, pero no hacia nosotros que ya tenemos, en mi caso, cierta edad. Decía que esto es una enfermedad adictiva, sí. Sí, Ana María, precisamente estamos tocando un tema como es el cambio de paradigma. Uno mira publicidad desde hace 60 años, salían doctores fumando en el consultorio, hablándoles a los pacientes. Hoy el tabaco, el cigarrillo, es como una medio mala palabra. Y los chicos no son ajenos a este mensaje. No, en realidad todavía socialmente no es una mala palabra. Sí se están tomando medidas bastante importantes, pero no tan drásticas como deberían tomarse. Por dos motivos. Uno es que no tenemos nosotros ratificado el convenio marco para el control de tabaco, que es el primer tratado mundial de salud de la OMS, y que nosotros estamos ahora, el proyecto en este momento se está tratando nuevamente, ya por allá por 2010 se había tratado y nunca se ratificó. Ahora se está por tratar en diputados y esperamos ratificar rápidamente este tratado, porque somos los únicos en Latinoamérica que no ratificamos este tratado. Eso por un lado. Por otro lado, si bien tenemos legislación para tratar tabaquismo, hay algunas cuestiones que todavía son muy laxas, o el grave problema que tenemos, que no hay un control, una fiscalización de las leyes que tenemos en vigencia. Entonces, esto hace que la gente fume en algunos lugares, que los chicos consigan cigarrillos muy económicos para iniciarse en el tabaquismo. Hoy estamos teniendo también, pero es tema para otro día quizás, el tema de los vapeadores o los cigarrillos electrónicos con los que también se inician los chicos. Claro que no son nada inocuos, no son inocentes tampoco. No, 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 para nada, y traen un tipo de enfermedad que se llama Evali, pero vuelvo a repetir, no es el tema de hoy. El tema de hoy me preguntaban por el 4% de la población que solamente deja de fumar cuando intentan hacerlo. Y en esto quiero dar primero una idea a los que estén escuchando de qué hablamos cuando hablamos de tabaquismo. El tabaquismo en sí es una enfermedad adictiva, la adicción al tabaco, que a su vez provoca otras enfermedades, cómo ser, todos los tipos de cánceres, todos, no solamente el cáncer de pulmón, todos los cánceres tiene incidencia el tabaco. La enfermedad cardiovascular, la persona que dice, bueno, tuve un infarto, me pusieron un estén, no puedo caminar, cuando camino necesito parar por qué tengo un problema en las piernas, se me duermen las piernas, y todo lo que son las enfermedades, obviamente, en vías respiratorias superiores e inferiores. Ahora, dicho esto, que es una enfermedad adictiva, tenemos entonces que hablar de qué significa el tabaquismo. El tabaquismo, por definición, es una adicción que se sustenta en cuatro dependencias. La social, por la que empezamos todos a fumar, obviamente, la psicológica, la gestual, y la física. Con solamente cinco cigarrillos ya nos hacemos adictos al tabaco. Por lo tanto, el chico que empieza a curiosear, a experimentar con el cigarrillo, en poquitos días de consumo se hace adicto y queda engrampado al tabaco. No se sale de ahí. compartiendo con otros chicos. Entonces, lo social. Pero cuando quiere dejar de fumar, el fumador, ya dejó pasar varios años. ¿Por qué? Porque primero, cuando quiso dejar, ya tuvo síndrome de abstinencia. Los adolescentes, cuando empiezan a fumar, no ven la enfermedad cercana. Claro, la ven a largo plazo. La ven cercana. Claro, claro. Exactamente. Entonces, no se plantean dejar de fumar. Cuando se plantean dejar de fumar, ya pasaron 30 o 40 años. Claro, y ya no hay manera. Exacto. A partir de los... Sí. Perdón que te corte, pero el dato con el que queríamos de alguna manera cerrar o rubricar esto que estamos hablando con vos, es este ínfimo porcentaje de los que pueden decir no fumo más. ¿Qué pasa con el 96%? ¿Tiene posibilidades? ¿Hay recursos en el país para decir doctor o fulano necesito ayuda? ¿Hay dónde? Bueno, justamente, el problema de lo que acabo de definir como tabaquismo es que tiene que haber profesionales que traten el tabaquismo. Claro. Porque si no, la recuperación justamente es muy baja. Cuando se habla del 4%, se habla del 4% al año. Hay mucha gente que deja de fumar y dice, bueno, no fumo más. Y no fumo más lo sostienen durante pocos días o meses. Entonces, a las poquitas semanas la gente vuelve a fumar. por eso es que tienen que recurrir a profesionales para dejar de fumar. Para dejar de fumar hay que hacer tratamiento como cualquier otra adicción, hay que recurrir al médico, hay que buscar servicios, hay que hacerlo en grupo, individual, no importa la forma, sino que tienen que estar acompañados. ¿Por qué? Porque vamos a tratar dentro del tratamiento las cuatro patas. Lo químico, lo psicológico, lo gestual y lo social para poder lograr dejar de fumar al año estar sin fumar. Lo que no se logra sin tratamiento es justamente dejar de fumar y al año estar sin fumar. Bienaventurado el que dice no fumo más porque ahí están abajo hemos anotado las cuatro patas que hay que prestarle atención para poder decir sí completamente. Lo social, porque ves publicidad, porque te dicen que el pucho es glamour, etcétera, lo psicológico que actúa, por supuesto, lo gestual, el placer de tener un cigarrillo en los dedos y lo físico también, cómo repercuten vos. Ana María Sanotto de la Unión Antitabáquica Argentina, el prefijo casi lo cambia todo. Te queremos agradecer mucho, se viene el Día Mundial sin Tabaco, pero queríamos adelantarnos y agradecerte muchísimo la onda que has tenido para contarnos de este problema. No, por favor, yo lo que les pido el miércoles presten atención a todas las noticias que van a aparecer, la OMS está sacando lo que es el lema de este año, cultivemos alimentos, no tabaco, y en esto hay que prestarle atención también a lo que es la pobreza, a dónde se pone la energía para los cultivos, y sobre todo el tema de la adicción, que a los que más flagela la adicción al tabaco es a los pobres, que son los que le quitan el dinero a la leche de sus hijos para comprar un atado de cigarrillos, así que este año especialmente hay que prestarle atención al lema de la OMS. Muchas gracias. Queda mucha tela para cortar, queda mucha tela para cortar. Ana, muchísimas gracias por toda la información. Gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Ana María Sanuto, Fer, de la Unión Antitabáquica Argentina, bien por ese 4% que puede dejar de fumar solo, el resto sí necesita de una ayuda y todos necesitamos de leyes que puedan apoyar esa decisión. Hasta las 14, el interactivo.